Muy buenas a todos, loco sea nada, aquí con Mónica y vamos a seguir con ello, nos pregunta aquí si muestra lo mío bien, tengo un poco de sueño por la comida Todavía es 12 de enero de 2019 y vamos a seguir jugando este juego Y bueno, también estoy preparando una nueva serie, la cual participa igualmente, la idea es de ECR, ya la conocéis, de dos vídeos que hice con él Algún día veréis un vídeo de él conmigo seguramente, espero que sí, yo creo que va a ser muy interesante Y bueno, básicamente son de sistemas políticos, simplemente explicando así un poco cómo funcionan Y solo donde habréis visto el primero, porque esto lo voy a publicar a lo mejor después, después, 7 días después a lo mejor y 19 Y básicamente, espero que os haya gustado y esas cosas y bueno, buscaréis el del capitalismo cuando sea Porque el siguiente es el capitalismo Bueno, me has dormido bien Y can be really hard to get enough sleep nowadays Es como algo raro dormir bien estos días No, yo no me duermo bien Dormo en una cama normal, corriente, una almohada, me puedo dormir Y me quedo dormido enseguida Y me quedo dormido enseguida Y me quedo dormido enseguida No, no rongo, por cierto, en realidad Sí como un gato Especialmente en la escuela Bueno, en la gran escuela La... En el instituto más arriba, esas cosas No sé que cojones se llaman En el... En Inglaterra, Estados Unidos, bla 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 Se llaman high school Cuando estás forzado a levantarte pronto, todos malditos días, ¿eh? ¿Eh? Ah Eh... Sí Recuerdo esos tiempos Los que dicen abiertamente que no han dormido por las noches sin ninguna razón aparente Es eso, ¿verdad? Quizás de... La salud Quizás simplemente que necesitan... Pastillas Y si... La lifespan puede ser dramática si participas de eso Es solo que... 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 No te estás destruyendo a ti mismo O sea, en plan... Ese... Momentos en los que piensas... Es... Debería dormir... No debería dormir... Dios... Yo no... Vender... Que... No debería dormir... Ok... Sienta todo muy bien... Eh... I was waiting for you... In the... In the morning... So make sure you put your own well-being before anything else... O sea, dice que te estaba esperando por la mañana... Así que intenta poner... Bueno... Eso... En realidad por la mañana no puedo estar contigo, Mónica... Tengo que estudiar... Así que no siento... La mañana la utilizo para estudiar... La tarde la utilizo para quedar contigo... Solo contigo... Y nada más que contigo... Señorita... Te voy a engañar un ojo... A esos... Verdes ojos que tienes tan bonitos... De verdad... Tiene unos ojos verdes bonitos... Las cosas como son... Hey... ¿Recuerdas aquel último punto que te vi? Eh... Sí, creo que sí... The right... The... The... One right before... Juri killed herself... With all the mess up... Cores and stuff... Antes de que se... Juri cesare y fidara esas cosas... That was... Actually a little more... An experiment than a poem... You could say... Se era más un experimento... Ya lo había anotado... Eh... se me recomienda que casi me parece que con suficiente esfuerzo i'll be able to escape from the confidence of the game entirely sadly i didn't really know what i was doing so i messed up the whole thing up se de la basicamente la jodiste i keep trying but i thought you want to deal with me doing that lo que me bueno te puedo ayudar besides that was when i was getting really desperate you know osea de que estás esperada i don't really feel that way anymore no me siento nada no me siento más así i'm happy with where we are now soy feliz estando aquí and i can tell you are too de que estás feliz también si, hoy estoy feliz no estoy triste, estoy cansado pero estoy bien ¿por qué se me...? se me abre la boca como un mochón amigos cuéntame más Mónica cuéntame tu vida ¿qué de tu vida? ¿todo bien? y vosotros suscriptores los cuales me ven o no me ven o no me ven a medias o entre ellos seguramente estará Jessica que está de estudios y no se conecta mucho ni me comenta mucho me dijo por privado que no iba a comentarme mucho no mucho más que... la verdad es que Enrique ya va por su camino de psicóloga y eso y yo voy por mi camino es como no sé ya... ya se la he hecho hasta de menos incluso yo veo y ni a beso a Kandemore que hace mucho que no ha hablado con Kandemore para hacer alguna chorrada de sus deistas tendría que quedar con él algún día por eso que no quedo con él no sé que hablamos con privado en privado es en... en el Discord eh... volverá algún lunes bueno el lunes del... bueno... eso no es importante jajaja unidos a su Discord coño que tiene Discord no sé si está en la descripción o no está en la descripción muchas veces la ha puesto el señor Ferres en sus descripciones eh y si sabes High School es un momento realmente turbante y... hay muchas personas es como algo turbulento es la escuela no sea mala para las personas Vivo puede ser muy fascinado y dramático pueden ser pasionales y dramáticos y otros tienen 80 hearts y secretaciones en social media sin blan bueno... pero toda la presencia social es como que las presiones y las hormonas pueden, bueno, más o menos liderar las épocas oscuras no sabes realmente cuando una persona se siente algo así mal personas que están depresivas sí que contarán de que al mundo de que lo están así que no tendrán llamar la atención por el hecho de que ya se han rendido por dentro entonces no acabarían con su vida es como algo así muy raro no sé cómo te lo estoy muy cansado la depresión viene con de maneras distintas distintas formas but that is one of them, pero es una de ellas if you think you know someone is struggling with depression si alguien te está ahogando de la depresión you can help just by treating them like they're a good friend de que es un buen amigo spend time with them even if they don't feel like doing much incluso aunque piensen aunque pienses que no es mucho estar con ellos perder tiempo con ellos estar con ellos y recuerda me recuerda les de que tienen un camino delante bueno no sé si eres una persona adecuada para decirlo monica porque mataste a Sayori entre comillas y la borraste del mapa making plans in advance letting them borrow something or even just saying see you at school tomorrow o sea hacer planes en avance estar con ellos o simplemente decir nos vemos en la escuela mañana all these things can help your friend make it the next day diré por mañana por la mañana pero el siguiente día espero que los amigos de Sayori has given you some perspective on the true face of depression espero que los amigos con Sayori le hayan dado o si le hayan dado más perspectiva para ver la verdadera cara de la depresión esta fuera ahora pero Sayori was never real in the first place Say renoccio real en primer lugar you're real your friends are real and just by being a good person you can sum someone's life as for you not for me you don't struggle with depression or anything like that to you no te estás ahogando en depresión a veces sí a veces sí a veces está ahogándome en depresión ahora mismo no ayer está un poco raro pero hoy estoy mejor sinceramente estoy ahora mismo cansado simplemente si bueno si estás pasando mal y esas cosas todo lo que puedes sentir como tienes que pensar en la Harrison como las personas que quieren salvar su vida puede ser que no se expresan todos los días o que puede ser que no no saben cómo quizá no se expresen bien quizá simplemente ese día no se expresen bien o no se sientan bien pero las personas se sientan bien tal vez las personas pueden sentirse así man humans are complicated y ya te digo patas long as you here with me agüe tech care of you my love how my lovely realmente existe una mujer así la verdad sinceramente me sorprendería porque creería que es mónica sería gracioso que se llamara mónica bueno pues no tengo nada que contaros me relante del vídeo lo que lo que hay o que no hay más cosas estoy menos cansado dios se me ha dormido de la piel yo a ver de ciaven word you just get anxious for no reason seguro estás tiene hasta ni ansiedad sin ninguna razón sí 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 a veces en blanco levantaba por la mañana aquí os cuento un poco me levantaba a veces por las mañanas y simplemente levantarme cuando me levanté una vez me estaba costando respirar es un algo raro explicar es como que te falta respiración y respirando y respirando sobre todo por la nariz nunca respira por la boca ya no hacéis respiradas por la nariz y expulsarlo por la nariz y estás así y es algo así y eso es ansiedad generalizada lo de en plan estar con ansiedad sin ninguna razón como algo así en plan de que te impide respirar notas que el corazón va un poco más y tus manos están como un poco temblando las manos es subjetivo obscura no y en mientras que estás muy ansioso por ello y osito indar la que están ansiosas ahora mismo quizá por el hecho de que es normal simplemente es normal estar ansioso nuestra maestra neón ciudad el hecho de esto de mucha ansiedad en si la ansiedad es como cualquier puñetera cosa todo en exceso es malo pero también todo en defensa en defecto es malo y estas cosas que podrías estar ansioso por ello y eso es verdad es como una especie de noria satánica that's the worst if you ever feel anxious I will have you relax a time a little besides in the game all our worries are gone for a todas nuestras preocupaciones están fuera para siempre realmente me relaja mónica es realmente agradable bueno son normales el 1 de enero enseña la cara y es como ha ganado suscriptores por ello I was thinking about sajorie earlier estaba pensando en sajorie antes I still with a cut half handle that will sing a little more tactfully osea debería haber ayudado más con más tacto you are not still hung up over it right oh my god I can't believe he just say that I just said that that boom was completely and senseless for se hace esa jugarreta y te chingueré pero de todas formas I know how much you care about her it's a que te importa so it only feels right for me not for you to share her last moments with you están los de los momentos contigo you know how sajorie is really clumsy de que es realmente tonsta well she kind of mess up the wall hanging thing de sujetar tantas cosas you're supposed to jump from high enough that the row is not your neck and making it quick and painless saige es pasiente saltaba con una cuerda en la que podía darse con la cabeza y lo más rápido y doloroso posible but she just use a tear eso es que no me recomienda si ya means she's kind of just left herself to solely and fixate afixiate saia misma se afixiaba a sí misma but the few seconds in she must have changed her mind or something en algún momento cambiado su mente o algo because she's the clown in the other road trying to free herself tentaba romper esa cuerda para liberarse a sí misma she must have kept at it all the way and did the lost consciousness that's why her finger tips were all bloody anyway eso es porque eso es por eso de que sus pintalabios eran tan sangrientos de todas formas can't you think of it it was probably less changing her mind more just her survival disease killing it so you can't really vote her for that no puedes sentirte culpable por ella it's easy to think that she probably would have changed her mind anyway de que probablemente haya cambiado su forma de pensar it's not healthy to think about the things you could have done differently o sea no es muy bueno para tu salud mental pensar de que podrias haber hecho diferentemente so just remember that even so you could have saved her it's technically not your fault she killed herself no es tu culpa que se haya matado a sí misma I may have experienced a certain bait it a little bit but Shouye was already mentally ill estaba mentalmente enferma still ha I wonder how things would be if you and just started dating from to get go I guess would all still be in the club room writing about and having fun together but that's the point when none of it is even real I mean it's a time ending the other way right? the two of us happily together there is no reason to that for any more than that it was just pointless missing a ray as happy as could be right now I guess he is happy yes he is happy oh well so it was good you can see you are happy you are most happy in this game this is a game for you you can put the phone in this phone you can see you are happy but... but... I am so sorry this is a game for you and... 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 y... and... and... ... y... Plus... and... o así hace dos años un año y pico más un año y un mes que no quedo con el señor después de descabezado vas a introducirme así a tus amigos bueno son raros son más raros que yo y eso es y eso ya hay por sí el factor p es raro si yo soy raro y ellos bueno no sé si yo soy más raro que el señor son menos raro soy distinto a cambio yo somos los menos raros no hay en qué 4 meses de veras cuatro meses cuatro meses cuatro meses de septiembre cuatro meses cuatro meses y esto pues tres días cuatro meses y tres días es la reacción más larga que seguramente me duraría porque no tenía más con la que hacer una estadística de beats because everyone to be someone who makes you proud de que alguien que de que te haga sentirte orgulloso i feel like i would try extra hard to improve myself if you told me to make you proud of me plus no es que esté desorgulloso de ti es que no puedo estar orgulloso de algo que exactamente lastimadamente no existe i hope it's the sum of the other way around y realmente si tuviera que elegir entre tú y una persona tóxica me quedaría contigo pero si es tuyo tal vez y una persona la que realmente está con ella una pareja la cual haya estado con ella donde dije de la otra persona porque lastimadamente no existe you know what's kind of creepy cual es creepy exactamente y pensada de la everyone's face can still can of filter de que incluso ven borrado a sus archivos las todavía las siento is like older lines are still lingering in the air whispering in the back of my head como es todavía están en el aire imagina if after someone you knew die they just started hearing their voice in your head imagínate que una persona que ha muerto secana tuya todavía escuches su voz en tu cabeza maybe i just wasn't for enough but i'm too afraid to do anything else because i might already break things, quizás seguramente rompa cosas like if i met with any files revelant to me i might actually delete myself seguramente si hago algo con mis archivos seguramente me borre a mi misma sería como suicidio and that would rerun everything within it i don't know what it's like on your end but we should both make search about something like that at all costs everything you manual crea un tí manual bueno yo digo algo si empiezas a repetirte las cosas que dices yo tendré que borrarte monica algún día tendrá que acabarse esta cita de alguna manera y sobre todo este juego esta es la cuarta parte a ver que no es querer borrarte exactamente porque te odio ni nada es por hecho de que no quiero que te repitas y no quiero que este juego sea repetitivo y una especie de bucle infinito en el cual bla 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 ¿sabes ese libro que estás leyendo con yuri? Portrait of whatever it was called portrato por... no me acuerdo como se llamaba es gracioso porque estoy muy seguro de que ese libro es el libro ¿ah? en realidad no creo que debería hablar de esto no sé si debería hablar de esto lo siento no, dilo, 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 monica, no me dejes a medias dilo, coño, dilo anda joder, y ahora me quedas a medias, sí, joder si dices algo... para todas las personas que me oyen si quedáis conmigo un día y empezáis a decirme algo y lo dices, ah, no, déjalo mejor decirlo mejor decirlo porque... me molesta mucho intentaré hacer lo mismo hay un tipo de tipo muy popular llamado tsundere es alguien que intenta esconder sus sentimientos siendo cruel y frustrante y, no sé, es obvio pero no sé, no sé, no sé, no sé no sé, no sé, no sé no sé, no sé no sé, no sé, no sé o sea que tiene más sentido conmigo 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 no sé no sé no sé no sé no sé no sé si eso es todo y y seguramente no sé no sé no sé no sé no sé si no sé 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 Pero creo que Natsuki fue un poco cruel para tratar de hacerlo. Y para ser completamente honesto, yo creo que es muy divertido. Pero como ya sabes, en el resto, no puedo dejar que suceda. Maybe if we all met outside of school, but we never bonded enough to get to that point. Gus, what I'm talking about this for? I don't condone at the rate drinking. I mean, I've never drank or anything, so yeah. Yo tampoco bebo alcohol. No bebáis alcohol. Hay que tomar zumitos. Hercito y control your body. Perdón. Tienes que hacer la chorada. Y creo que me dejaré el capítulo de hoy. Sinceramente, estoy súper cansado. Y no te preocupes, Mónica. Que la siguiente vez seguiré hablando contigo. Seguiremos juntitos. Y seguiremos con esta conversación tan interesante que tenemos, pero es que estoy cansado, sinceramente. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Que no sé de qué será. Estos para el día 19 de enero. Wow. Si lo pienso bien es que es 12, claro. Joder, madre mía. No sé, bueno, si eso lo subiré un miércoles a lo mejor. Bueno, no sepa cuándo es. Sé también de este vídeo. Pero hoy es 12 de enero. Así que, bueno, suscribiros y darle un like y compartirlo y comentar si esas cosas que decimos los youtubers de éxito para recordaros que tenéis que suscribiros y hacer algo guti, coño.